Directamente de Las Vegas y por primera vez en Guadalajara. Acuario Circus. Impresionante. Con más de 100 mil litros de agua, motociclistas acuáticos, pocas amaestradas, acróbatas, sirenas y un gran elenco de artistas internacionales. Véalo en el foro alterno frente al Auditorio Delmex. Funciones de lunes a sábado a las 6 y 8.30. Domingos, 3.30, 6 y 8.30. ¡Disfrútalo!